Registradas en paraísos fiscales, revelada hoy como parte del caso Panama Papers. Luego de la masiva filtración del archivo documentario de Mozart Monseca, estudio de abogados panameño dedicado a la creación de empresas offshore, los nombres de sus accionistas y apoderados se hicieron públicos. Magali Medina, Ándelo Flores Araos, Baru Kipcha, César Almeida y Jorge Mofarech figuran entre los inversionistas peruanos que optaron por mecanismos financieros de este tipo para administrar su dinero. Se utilizan como vehículos de inversión y en principio son sociedades perfectamente ilícitas y que no tienen nada de malo. El problema quizás surge cuando además de tener estos regímenes de bajada tributación hay países que no identifican al beneficiario efectivo quien es el verdadero propietario de la sociedad. Este tipo de empresas, de legal constitución, son usadas en algunos casos como instrumento de evasión tributaria por lo difícil que resulta para entidades nacionales como SUNAT o la UIF el rastreo de sus actividades. Según el portal periodístico Convoca, el empresario Baru Kipcha es accionista de Castleville Holding Group, empresa que, según el mismo Kipcha, iba a facilitar exportaciones de su compañía, Paraíso. La conductora de televisión, Magali Medina, figura también como accionista de Florida Studios Inc., una empresa constituida en 2011 gracias a Mozart Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas. Incluso un excandidato presidencial aparece entre los papeles filtrados. Se trata de Andro Flores Arauz, apoderado de Falky Management Corporation. Están viendo del tema un cuentazo, parece ya una novela de Vargas Llosa. Hacer empresas en Panamá o en cualquier otro país es una cosa normal y corriente. No veamos maldad donde no la hay. Yo hoy día, si me dice un cliente, haz una nueva para tal cosa, le diría cuidadito, porque ya la tributación cambió. Pero Flores Arauz no es el único personaje de la política, apoderado o accionista de una empresa offshore. Lo es también el ex asesor presidencial César Almeida, investigado durante el gobierno de Toledo, y el ex ministro Jorge Mufarech, a quien el Poder Judicial abrió una investigación por defraudación tributaria en 1999, que prescribió.